Porque vamos a actualizar esta información, porque de verdad, Fátima, a mí me genera mucha indignación lo que está viviendo en la familia de Brian. Brian puede ser su hijo, mi hijo, nuestro hermano, puede ser cualquier persona que no se resiste al robo, pero aún así es víctima de esta delincuencia. Y que además, lamentablemente, no sería la primera vez que le habían asaltado a Leslie Rosas con todos los detalles. Buenos días. Buenos días, Fátima. Buenos días, Alicia. Sí, ese es un drama el que vive la familia Cosío Torres, justamente porque estos dos delincuentes, estos dos sujetos no contentos con robarle ya el celular a este joven estudiante, pues lo balean, le disparan y lo dejan luchando por su vida en una clínica postrada al menor de los integrantes de esta familia, que pues ahora está buscando los recursos de donde sea para poder costear las medicinas, los tratamientos. Claro, imaginamos entonces que para la familia es una total preocupación. Mientras estamos viendo estas imágenes de las cámaras de seguridad, de cómo se registra el robo, de cómo Brian es interceptado por los delincuentes, él, miren, deja todo a disposición. No, le piden el celular, tira la mochila porque no tenía nada y ahí, cuando entrega el celular, sale este disparo, disparo hacia el pecho contra este muchacho estudiante de computación y él solo corre para poder pedir ayuda. Leslie, por favor, nuevamente contigo. Bien, vamos a mejorar la comunicación con Leslie porque es importante tomar nota del testimonio de su familia. Quienes piden ayuda, quienes piden justicia, hay que recordar precisamente que este chico a las justas y a Dios gracias sí pudo pedir ayuda en este primer momento. Entonces, Leslie, por favor, ¿qué más detalles tienes? Nos encontramos con la señora Julia, que es la madre justamente de Brian, y la señora Susana, tía de este joven de 18 años. ¿Cuál es el estado de salud actual del joven? En realidad, mucha información a nosotros no nos han dado porque como solo dejan ingresar a un pariente, estamos entre que con las tías, entramos a verlo. ¿Qué órganos se han comprometido? ¿Ya le han hecho una operación? ¿Qué les han dicho? En la primera operación nos han dicho que le ha afectado el vaso, ha rozado el corazón, una parte del intestino delgado. Entonces, una información así exacta no tenemos, pero es probable de que tengan que volver a intervenirlo. Bueno, tiene una bolsa colectoras, tiene, sí, muchas complicaciones. Ayer ha tenido fiebre, anteayer está un poquito mejor, pero ayer ha empezado a hacer fiebre, probablemente quizás tengan que volver a intervenirlo. Y entonces la mamá está muy preocupada, toda la familia, estamos muy consternados con esta situación. ¿De dónde costear también estas operaciones que requiere inicialmente? Señora Julia, usted nos contaba que llevaron a su hija a una clínica, tuvieron que trasladarlo, han tenido que pagar incluso la ambulancia para el traslado. Cuéntenos cómo está siendo esta tarea de conseguir el dinero para salvarle la vida a su hijo. Sí, señorita. Inicialmente a mi hijo lo llevaron a la clínica. Y como la clínica es tan costosa, nosotros no contábamos con los medios necesarios. Hemos tenido que pedir prestados en distintos lugares para poder avanzar y que lo sigan atendiendo a mi hijo, hacer los análisis correspondientes para poder, para que él pueda estar estable y poderlo trasladar. El médico nos dijo que iba a ser muy costoso operarlo en la clínica. Entonces, lo que hemos hecho es, mi hijo estabilizado ya, hacer el traslado al hospital, al hospital Cayetano Heredia, lo hemos llevado. Ahí es donde está siendo tratado y pues acá la familia de Brian pide mayor información porque es muy poquito lo que se sabe sobre su situación, su estado de salud. Sí lo pueden ver, pero no tienen mayor detalle si va a necesitar operaciones posteriores, que es lo más probable y que es muy costoso. Lo que sabemos es que está en UCI, ¿verdad? En UCI del hospital Cayetano Heredia y definitivamente su estado todavía es bastante reservado. ¿Hay alguna petición de medicamentos quizás? ¿Hay algún examen adicional que hayan solicitado los médicos o de momento nada? Donación de sangre quizás. ¿Hay algún medicamento, algún tratamiento, examen que ya hayan solicitado los médicos o todavía no ha sido? Como le digo, señorita, como estos feriados han sido largos, no hay ni un médico, no hay médico, por eso es que no tenemos ni un informe de mi hijo, no tenemos recetas médicas, tampoco nos han sacado, no sabemos nada, estamos a la deriva. No hay ningún médico que nos haya dado un informe completo. Mucha impotencia también nos comentaba la señora Julia al darse cuenta que su hijo pues había sido, le habían disparado pese a que él ya había entregado su celular, sus pertenencias y él fue además muy hábil en tratar de correr a un herido, pedir ayuda y es así como lo han podido llevar a la clínica oportunamente. Si no, de repente estaríamos contando otra historia, nos contaba la señora Julia bastante preocupada. ¿Cómo es que ella se enteró de este hecho? Llegó asustada a tratar de socorrer a su hijo. Sí, pues cuando a mí me avisaron, yo estaba llegando de trabajar, él me iba a dar el encuentro porque esta zona se ha vuelto bien peligrosa y entonces mis hijos salían a esperarme y era él el que me dijo, mamá ya salí del instituto, yo te voy a esperar, me dijo, entonces yo lo estaba esperando por la otra avenida que él venga a recogerme y en eso me entra una llamada de mi vecina y decía, raro que me llame y entonces cuando contesto su llamada, ella me dice, Julia, ¿dónde estás? Ya estoy por acá, por el Inca, mamá y le digo, entonces ella me dice, Julia, estate tranquila y cuando me dijo, estate tranquila, yo ya no, yo dije, mi hijo, porque era el que estaba viniendo a recogerme, estaba viniendo de estudiar y dije, mi hijo, y entonces yo he venido corriendo para ver a mi hijo y cuando llegué aquí, él ya no estaba, ya, ya mi vecino, gracias a Dios, él lo había subido a su carro y se lo llevó a mi hijito al hospital a hacerlo atender, porque si no hubiera sido por el hijo, se hubiera muerto, señorita. Señora Julia, por su relato, y es importante, Alicia, mencionar que todo esto ha ocurrido a solo unos metros de la vivienda de Brian, que llegaba justamente de estudiar, si me acompañan, señora, para enseñar un poquito cómo es que sucedió todo esto, ha sucedido el jueves por la noche, y vean, lo que estamos nosotros caminando es la distancia de la vivienda de Brian, que ya llegaba a su casa luego de rendir exámenes en la universidad, en el instituto, y más o menos en esta zona de aquí, nos indica, ¿cierto, señora Julia? Él es abordado por estos dos delincuentes que llegan a bordo de una moto desde... a pasos, a pasos, nada más de la vivienda. La verdad que es terrible, Leslie. Hay una tranquera, hay una tranquera amarilla, y eso pues ni siquiera fue impedimento, ¿no? Ellos llegaron en moto, se fueron por la vereda, llegaron hasta este punto, ahí después le quitan primero la mochila, como no tienen nada de valor en la mochila, eran cuadernos, evidentemente era un estudiante, lo que le piden es el celular, él no pone resistencia, brinda, da su celular, y estos delincuentes ensañándose contra este joven estudiante de 18 años, lo que hacen es dispararle, lo dejan herido, él corre inmediatamente hacia la casa de la bodega que está aquí, de la zona que efectivamente lo conocen, toca el timbre, y es ahí donde salen pues los vecinos a socorrerlo, ayudarlo, no una reacción muy rápida que de hecho le ha salvado la vida, y en estos momentos él continúa luchando para vivir. Por supuesto, las imágenes son totalmente elocuentes e indignantes, hay que nuevamente regresar al punto en el que no se le ha dado a la familia mayor explicación sobre el estado de salud, sobre los requerimientos médicos que hay, ya las autoridades le han fallado a este joven al no ofrecerle las garantías para poder llegar tranquilo a su casa, por no ofrecerle la seguridad como a muchos peruanos, que no se les da finalmente la tranquilidad para que lleguen a su casa completos, seguros, después de haber ido a trabajar o a estudiar. Este joven ha sido víctima de la inseguridad en la que lamentablemente vivimos, y no es justo que además de ello, ahora mismo su familia no tenga respuestas sobre su estado de salud. Cada segundo es importante para poder atender y mejorar finalmente su situación médica, y que no se tenga información y que no se hagan los requerimientos es además indignante. Se agrava finalmente la munición en la que han dejado a esta familia, este joven. Ojalá que nos respondan también desde el hospital, por supuesto, y desde las autoridades policías. Lo cierto es que quisiera aprovechar el enlace con Leslie para preguntarle a la señora Julia si es que sabe algo de estos delincuentes. La policía ha avanzado para poder identificarlos, se tiene que hacer justicia para los atacantes de Brian. ¿Qué se sabe de ellos, de estos dos delincuentes en moto, Leslie? Alicia, se ha hecho ya una denuncia, señora Julia. ¿Qué le han dicho los policías? ¿Ya se identificaron a estos delincuentes? ¿Qué tanto se ha avanzado en la investigación? No, todavía no se ha podido reconocer porque nuestra calle no está bien iluminada. Sí hay postes, pero los pocos son muy opacos, y entonces se ve en las cámaras de nuestros vecinos, se ve todo eso oscuro. Tiene placa, sí, pero no lo han llegado a sacar. La verdad, hasta ahorita no me he acercado a la comisaría a ver cómo va eso, porque ahorita lo primordial es la salud de mi hijo y estar a su lado, poder ver que no le vaya a pasar nada. Por eso es que en estos momentos yo no he ido a la comisaría a ver cómo va la denuncia, en qué estado está, señorita. Muchas gracias, señora Julia. Entonces, el pedido también de los vecinos, incluso es mayor resguardo policial, que haya también una sanción severa contra estos delincuentes, porque esta ha sido una zona en la que se ha convertido tierra de nadie. Todos los días hay asaltos, asesinatos. Alicia Fátima. Gracias. Gracias, Leslie, por la información. Creo yo que nadie quisiera estar en la piel de la señora Julia, en lo que está viviendo en estos momentos, y esperemos que la policía haga su trabajo, identifique a estos delincuentes que no tienen piedad, no les importa. El muchacho nunca puso resistencia, entregó todo, y aún así le disparan en el pecho. Eso debe ser sancionado. Es inconcebible, Fátima. Sí, solamente quiero insistir a la autoridad de salud del hospital donde se encuentra este joven. Por favor, atender el pedido de la familia que exige saber cuál es el estado de este chico, qué se necesita, que todos subemos esfuerzos, porque, repito, se le ha fallado en cuanto a seguridad y se le está fallando también en cuanto a la atención médica al no dar alcance sobre cómo se encuentra. Nuestra solidaridad con la familia de la señora Torres. Gracias. Gracias a ambas. 7 de la mañana con 14 minutos.